Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Dani para las personas que todavía no me conocen y hoy vamos a estar haciendo la actualización número 5 de mi Pandad Palette del 2021. Saben que este año estoy trabajando con la paleta Silkies de Violeta en el tono 01 Nude. Y como siempre, primero vamos a ver cómo se veía mi paleta en la actualización anterior. Y así es como se ve actualmente la paleta. La verdad estoy un poco decepcionada porque en verdad pensé que en esta actualización iba a tocar por lo menos dos fondos más en esta paleta, pero no pasó. Y bueno, con respecto a los pants que ya teníamos, en esta sombra me estoy concentrando por acá. Acá simplemente en el centro, acá también en el centro, igual con estas. Y acá me estoy concentrando acá en la esquinita. Y esta sombra ya no la voy a estar utilizando porque hoy justamente decidí probarla en las cejas y me funciona, así que la voy a reservar para cuando me termine esta recién. Como pueden ver acá, está un poquito rasguñada porque la empecé a pelar desde ahí hoy y sí me funciona, así que la voy a reservar. Pero por el resto de los tonos sí los voy a ocupar a todos. Las sombras que más utilicé este mes fueron la sombra número 1, la sombra número 7, la sombra número 8 y la sombra número 10, que las usé un total de 33 veces cada una porque las uso cada vez que me maquillo, literal. Después la sombra número 3 y la sombra número 12 las usé un total de 24 veces porque antes la usaba mucho para delinear, pero ahora no me estaba pigmentando para delinear, así que solamente me delineaba con una sombra negra de otro proyecto. Y estas las empecé a usar también en los párpados, o sea, obviamente en el párpado, pero en la cuenca, ¿se entiende? En la sombra número 2 tengo un pozo bastante considerable pero todavía muy lejos de tocar el pan y esa la usé 9 veces. Este es el tono que uso para sellar cuando uso este tono nada más porque para los rosados me gusta sellar con este y para el resto de los tonos uso el polvo de Makeup. La sombra número 4 y la sombra número 5 las usé un total de 7 veces y esta que es la sombra número 6 la usé un total de 8 veces. Una vez la usé para sellar con este tono, por eso esa pequeña diferencia, pero sí, generalmente no salgo de esa combinación. Después la sombra número 9 la usé un total de 18 veces y esta es mi sombra favorita de toda la paleta, junto con los brillitos estos. Y por último la sombra número 11 la usé un total de 10 veces y como les digo ya no la voy a ocupar hasta que me termine esta sombra de cejas. Y ya sé que les enseñé súper despatarrados los números, pero bueno, quería enseñarles en orden de cantidad de veces. Y bueno, nada, espero poder para la próxima actualización traerles fondos nuevos porque la verdad es que esta paleta no pigmenta tanto, entonces no me cuesta llegar al fondo. Pero últimamente estoy usando los looks en combinación con los labiales de mi proyecto minimalista, entonces no me estoy concentrando en sombras específicas, sino que me concentro en toda la paleta en sí. Y de hecho no estoy segura que me la pueda terminar para fin de año, pero ya veremos. Cualquier cosa, como les dije en la introducción, la vamos a extender un poquito más, pero esto se va a terminar, se los prometo. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias por dedicarme unos minutos de tu día y nosotros nos vemos en el siguiente video.